Usted sabe que uno ya buscaba a donde trabajar y entonces trabajé con un señor aquí que me enseñó y hasta ahora siempre me ha dado para sostener mi familia. Trabajé, me puse a trabajar, a veces me iba, tuve cinceleo, después ya me vine y ya me casé, entonces ya adquirí mi cosita y ya me abrí, puse mi taller y ya entonces en ese entonces ya tengo como cincuenta y dos años por ahí por lo bajo, entonces uno tenía que salir a buscar trabajos, pero ya después cuando yo comencé que ya me casé, ya busqué otra cosa, ya me tuve que despedizar para poder tener lo que hoy en día él querido cualquier cosa, pero bueno mi casita, mi familia. Yo tuve bastantes trabajadores aquí, cuando estaba yo en mi juventud tenía trabajadores bastantes, y tuve como cinco trabajadores aquí en la casa. ¿Trabajan conmigo? No, no, sí, por eso lo he seguido yo, porque la gente ha seguido comprando. Hay veces que, por lo menos yo hay veces que tengo bastantes negocios allí y a veces unir dinero a venir, como hay veces que no tengo para los que vienen. No, no, yo hasta ahora siento que me ha ido bien y me he dedicado así a eso y el día que no estoy trabajando me hace falta, porque a veces la silla diciendo que usted está muy viejo y ahora usted no está para eso, porque trabaje, pero usted sabe que a uno le hace falta eso. Bueno, yo por lo menos el día que estoy haciendo nada, ando en el cojo, y eso es lo que ellos no quieren, que yo siga eso, porque yo trabajo mucho. Mi nombre es Néstor Vergara, me gusta ver la costa por Telecaribe.